Nosotros tenemos el departamento hoy de planificación y desarrollo de proyectos. Nosotros mismos hacemos un levantamiento y podemos hacerle ya el proyecto. Y el proyecto que quiera, como ellos quieran, les dice que ellos saquen los procesos a través de la corrupción por medio de un convenio y puedan rehabilitarlo después. ¿Cuánto tiempo dura la realización del proyecto? ¿Cuál es el día a partir de que tengamos los días expedidos? Muy mal de parte de las familias haberse hecho a los niños con su hijo. Más que nada, yo les dije a ellos que hoy a las 9 de la mañana dijeron que nos íbamos a reclamar aquí a las 11 y siguieron la propuesta allá. No es que esté mal que reclamen un derecho. Entre ellas es que hay padres de familia que con dos o tres dólares paran la olla. Y con eso tienen que mandarlos a los niños al centro. Entonces, el niño cuando regresa no hay la merienda, no hay nada. Esa es la desesperación que tienen los padres de familia. Que están viajando demasiado, entiendo que hay un grupo de familia, pero no se han podido reunir con las autoridades. Y eso es lo que ellos están reclamando. Nosotros estamos aquí como mediadores. Y sobre todo cuando, de una u otra forma, ya han venido mucho tiempo y no se ha logrado nada. Lo penoso es que durante todo el tiempo que se demoraron en rehabilitar las escuelas, si te das cuenta, se robaron todo el puesto. Exactamente. Y toca nuevamente deseecer. Se han robado ventanas, se han robado... O sea, es comenzar de nuevo. Muchas gracias. Señor alcalde, usted ofrece su colaboración como una acción voluntaria de ayudar porque no es su competencia. Pero para eso estamos aquí. Nosotros somos alcaldes de la ciudad, no alcaldes de las competencias de la alcaldía. En donde podemos nosotros colaborar y cómo no le vamos a colaborar. Si los que están aquí son niños. Aquí no es política de gobierno ni nada. Aquí estamos por los niños. O sea, los niños que estaban hoy en la mañana en la calle, los padres, los abuelos que tienen que llevar a sus hijos. Desde este sector al centro de Medellín. Entonces, ¿cómo no vamos a colaborar con un departamento de planificación que lo tenemos? Sería irnos en contra de la ciudad, irnos en contra de todo. De la ciudadanía, del país, del gobierno. No poder, porque nosotros tenemos la capacidad de poderlo hacer. Lo que le hemos pedido a todos los barrios, al barrio, que están coordinando con desarrollo comunitario, que le vamos a hacer una minga para que los técnicos puedan hacer un planteamiento desde lo que realmente existe.